¡Uy, mi Rob! ¿Cómo estás, mi amor? Toma, Cheryl. Toma. Nena, puede. Cheryl. Así, muy bien. Muy bien, así. ¡Uy, qué rico! Que ya pesas un poquito, Rob. ¿Voy a por más? Venga, voy a por más. Espera, voy a por más. Muy bien, muy bien. Espera, que te ríbalas aquí. Que este pantalón es todo es valoso. Cheryl. Cheryl, toma. ¡Uy! A la tuya los coges directamente. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Gracias!